Quiero contarte un sueño Mil manos, mil manos pinta mi lugar Mil manos somos para crear Mil manos dejen la libertad Mil manos Buen día a todos, buen arranque de semana para todo el mundo ¿Cómo andan? Espero que muy bien, que hayan pasado un hermoso fin de semana Nosotros estamos aquí presentes una vez más Para hacer todas las cosas hermosas que tenemos en el programa del día de hoy Tenemos cocina, tenemos diseño Con una cosa novedosa que a mi yo la vi me encantó Así que quedate en casa porque está buenísimo Y no te lo podés perder con invitados Con un montón de cosas conectados a nuestro Facebook Todo con ellos, mis amigos, mis compañeros Buen día chicos ¿Cómo andan? ¿Bien? Luquita se fue de paseo, se fue a hacer una nota Estuvo aquí, pero salió así a hacer una nota en el Senar Así que ya prontito vamos a estar viendo esa nota Por eso no está aquí presente Pero se fue a trabajar como corresponde ¿Y Newey no me saludó? ¿Me saludaste Newey? Saludé, sí Buen día Dani Ahora sí Me faltaba como el grito de Lucas ¿Viste? Que Lucas grita mucho Entonces algún grito me faltaba Está muy bien Me saludó Flor, espero que esté de mejor humor que el fin de semana Así que vamos a ver qué tenemos de rico en la cocina Sí Dani, porque en la mesa de cocina Tenemos algo bien dulce, súper rico Vamos a hacer una torta de manzana al estilo americano ¿Viste esos pasteles riquísimos? No te pierdas que además le vamos a poner unas peras Para que le dé un sabor un poquito más dulce, un poquito más suave Y además vamos a hacer una crema inglesa Hoy te enseñamos a hacer crema inglesa Más adelante te cuento qué es Así la podés usar en un montón de bases de postres Yo también estoy re dulce, Flor Te cuento que acá también hacemos pastelitos Pero no son comestibles, chicos Miren acá están, son hermosísimos Son cofres para guardar todo lo que se te ocurra Encima son divinos Y para esto viene Alejandra Sández que nos va a visitar Y nos va a enseñar cómo hacer estos pastelitos Es muy original eso, está buenísimo Yo quiero ver cómo se hace porque lo vi y me pareció brillante Aparte es pesado, duro O sea podés guardar un montón de cosas Es que es una toalla que se desarma Entonces está bueno porque te sirve para guardar de todo Compite con la persona de Flor hoy Sí, es verdad Nehu Y con vos qué tenemos, no compite con nadie me imagino No compite con nadie porque hoy vamos a jugar, Dani ¿Vos te acordás del famoso juego llamado Senku? Claro que sí O Uno Solo Yo lo conocía por Uno Solo Vamos a hacer este juego Y después te voy a enseñar cómo se juega para poder divertirnos en el programa Es muy simple y el juego es complicado Así que vamos a ver a quién se anima a jugarlo Yo estuve probando, voy a confesar Estuve probando a ver si lo lograba y no lo logré Espero que vos en casa tengas mejor suerte que yo Que lo puedas hacer Está buenísimo, lo hacemos casero y súper divertido El programa del día de hoy ahí en la mesa de arte Santi, buen día Buen día, Dani Acá contento de empezar la nueva semana Y superando los 28.000 amigos en Facebook Dani, cada vez un pasito más cerca de los 50.000 Así que necesitamos que vos, Celes, que nos cuenta acá en Facebook En mil manos, mil con números Que se despertó, que nos está viendo con su bebé Daniel de Morón Cami que está cumpliendo 11 años Muy feliz cumple para ella ¡Feliz cumple, Cami! Empezamos la semana con un festejo de cumple, Dani A Lilo de Formosa que nos ve todas las mañanas Dice que somos su alegría A Valerín de Luján A todo el mundo Que se sume, se haga amigo Que le diga a sus amigos que nos sigan en Facebook Y a vos que estás ahí, que estás pensando Hoy viene Darío para que hablemos de la justicia Así dejanos tu preguntita que Darío te responde todo Muy bien, todo eso aquí en mil manos No te lo podés perder Quedate del otro lado Porque el programa, te dije, va a estar buenísimo Buenísima también la tarta de flor Espectacular Quiero verte sonreír Te lo pido, por favor Siempre, estoy re feliz Vamos a empezar a hacer un pastel de manzana Sí que suena raro No voy a decir nada, te lo prometo Me parece muy bien No voy a decir nada Me parece muy bien Manzana rome vamos a usar No vamos a usar manzana roja Vamos a usar manzana rome Es una variedad un poquito más ácida Puede ir al horno A diferencia de la manzana roja Que si la mandás al horno Se desmenuza Se hace como si fuera un... ¿Por eso se usa siempre la verde? Generalmente se usa la manzana verde Porque tiene una mayor consistencia No tiene tanta cantidad de azúcar No se quema tanto Fijate que si vos mandás a dorar una manzana roja Y una manzana verde La roja se va a hacer puré Y la verde va a tener su consistencia Como si la hubieras sacado hace poquito Si la hubieras cortado hace poquito No es que se pierde esa... Y viste que la verde no se oxida tanto La verde no se oxida tanto Porque es más ácida Si ustedes no quieren que se les oxiden las frutas Les tienen que aumentar el pH Le tienen que dar masa de acidificación Con jugo de limón Con jugo de pomero Con jugo de naranja Con cualquier ácido Incluso algunas verduras Para que no se pongan ácidas Se les pone... Para que no se oxiden Se les pone un poquito de vinagre también Claro, perfecto Siempre consiste en aumentarle el nivel de acidez A las frutas Exactamente, Dani Exactamente Así como vos dijiste Muy bien Como te estaba diciendo anteriormente Vamos a hacer un pastel de manzana No es una tarta de manzana No es una torta de manzana Es un pastel de manzana Exactamente ¿Viste cuando hay los dibujitos animados? Algún dibujito estadounidense Sí, ponele Que cortan un pedacito Y está dentro como si fuera todo Como una... Una... Es como lo que vendría Claro Es como una pasta más que más Es como una pasta Es un pastel que se come con cuchara Es una receta Que si bien se dice que es estadounidense Es de Inglaterra ¿Por qué? Porque en la época que esta receta se inventó Que es aproximadamente en el siglo XVII No había manzanas en Estados Unidos Ah, mirá Y se dice también que no hay nada más estadounidense Que el pastel... Que cualquier pastel De manzana, de aranda O sea, en este caso es uno de manzana y pera Súper rico Vamos a empezar a hacerlo Y es importante que tengas en cuenta Estas cantidades que te voy a dar Para que cuando lo trabajes Te salga la masa riquísima Y que no te salga ni crujiente ni esponjosa ¿Sí? Es una masa que está en el medio de esas dos cosas que te dije Muy bien ¿Manteca pomada? Manteca pomada Vamos a agregar un poquito de manteca pomada por acá Ahí estamos bien Sí Le vamos a agregar manteca Eh, harina, perdón Harina Una gran cantidad ¿Cuánto? Venimos por acá Vamos a pesar 200 gramos Por 100 gramos de manteca usamos el doble de harina Vos avísame, ¿eh? Sí, un poquito más Ahí está perfecto Perfecto Venimos por acá y vamos a trabajarla Tenemos entonces 100 de manteca, 200 de harina Por acá Y es una masa que lleva poquitos ingredientes Pero tiene un secreto para que quede húmeda Que ya mismo te lo voy a contar Una vez que trabajás Esto, fíjate que lo agregué de a poco, Dani Sí Porque estoy tratando de hacer un arenadito Y es importante que la manteca, si bien esté pomada Que no estresan Perdón, lo del arenado también sirve con la harina No solo con el azúcar No solamente El ruido y eso Exactamente, Dani Sí Vos cuando haces un arenado puede ser de manteca y harina O de manteca y azúcar Con el azúcar te das cuenta cuando no escuchás más el ruidito Eso sería más como un blanqueo Un blanqueo más que un arenado Cuando se nota que todavía hay azúcar Que no se diluyó Eso es un arenadito En cambio, con arena y manteca Tiene que tener esta consistencia como que Es una masa toda separada, ¿sí? Bien Muy bien, una vez que tenemos esto incorporado Le vamos a agregar un huevo Aquí Sí Vamos a agregar un huevo Si el huevo es chiquito, agregamos dos Venimos por acá Va Pero ¿cuándo vas a agregar el segundo huevo? Cuando termines de agregar los ingredientes ¿Por qué? Porque los ingredientes que faltan agregarle Son ingredientes más bien líquidos Vamos a agregarle una esencia de vainilla Que es como tu aliada en la cocina Es mi aliada en la cocina Y además va muy bien con la manzana, ¿sí? Si quieren pueden usar otra cosa Pueden usar limón también Si deciden hacerla con manzana verde Queda muy bien también Le ponen una cucharadita de canela ¿Qué pasó, Larita? Justo te iba a decir Y lo de la canela Canela va, ¿no? Sí, también Canela va muy bien Muy bien Una vez que tenemos incorporados los ingredientes Fíjate, Dani Cómo se va formando solita la masa Le vamos a agregar miel Otro ingrediente que va muy bien Mirá, me la agregás vos ¿Cómo no? Dos cucharaditas Dos cucharaditas de miel Ah, esta está más consistente Es más consistente, sí Bien Una Una Esto es lo que le va a dar un poquito más de suavidad a la masa Va a parecer más húmeda Perfecto Dos Vamos a... Fíjate, Dani, que al momento de armar la masa Vos tenés que calcular que este pastel sí o sí va tapado ¿Sí? Tapado Ah, bien Que no es la fruta a la vista Exactamente ¿Por qué? Porque si no, cuando lo hagamos se va a quemar en el horno Siempre va a tener que llevar una tapita, ¿sí? Bien Muy bien La masa ya está casi, casi formada Y con esa masa sacamos la base y la tapa también Con esta masa sacamos la base y la tapa ¿Por qué? Porque no lleva una gran cantidad No es una masa muy gruesa Es menos de un centímetro lo que hay que ponerle Bien, muy bien Muy bien, venimos por acá Voy a agregar un poquito de harina en la mesada Y lo vamos a mandar Una vez que lo terminemos de amasar Fíjate, Dani, que es una masa A diferencia de las masas que yo hago habitualmente Esta no es una masa tan quebrada, ¿sí? Esta masa es importante que no se te rompa ¿Viste? Yo te digo, ¿Después la amasás al horno? No, no Esta tiene que estar lisita y tiene que estar lista Para mandarla a la heladera Y esto, ah, eso te iba a preguntar también ¿Hay que dejarla reposar cuánto tiempo? Aproximadamente 15 minutos en la heladera Mirá ¿Por qué la diferencia así? Te dejo que toques para que veas lo suave que es Perfecto Eso es por la miel Calculo que debe ser por el tema de la manteca Pero cuando Viste que vos a veces dejas reposar una masa A veces en la heladera y a veces afuera de la heladera Tiene que ver con la cantidad de manteca que lleve eso Mirá, generalmente las masas que van a la heladera son las que tienen materia grasa Manteca, grasa, incluso un poquito de aceite El aceite por ahí no tanto porque no necesitas que vuelva a tener esa consistencia Eso puede ser lo primero Lo segundo puede ser que vos mandes algo a la heladera Para que no pierda la forma Galletitas y demás Las masas que yo dejo reposar fuera de la heladera son las que necesitan de temperatura ambiente a calor Una masa de pan, una masa de pizza para que la levadura fermente En este caso como no tengo levadura, no tengo nada que necesite calor Lo que hago es la amaso así como está Una vez que queda lisita, fíjate que es súper suave Si querés podés hacerlo con un poquito de azúcar impalpable También va muy bien Esta es una masa bien neutra No le puse azúcar porque le puse miel En la placa te va a aparecer que tiene azúcar y miel Yo preferí hoy ponerle solamente miel Solamente miel ¿Y reemplazás por más cantidad de miel? Claro, si en la receta te va a decir 80 gramos de miel Yo uso 100 para reemplazar un poquito más Ah, no es el doble No es el doble No, no, no Yo como prefiero que no sea tan dulce y que lo dulce esté adentro Hago una masa que sea un poquito más saladita Para decirlo de alguna manera Claro, más neutra Bien, perfecto Flor Entonces, una vez que haces esto Amasamos, dejamos reposar en la heladera Dejamos reposar en la heladera aproximadamente 15 minutos Más adelante yo les voy a contar No solo como la estiro, como le hago la tapa Como le hago el relleno Y además les voy a enseñar a hacer una salsa inglesa Que le queda ¿Salsa inglesa? Salsa inglesa, sí La salsa inglesa, aunque se llame salsa inglesa Es una salsa de origen francés Ah, muy bien Eso te lo dejo picando Porque todo eso lo hacemos después Aquí en la cocina de Mil Manos No te muevas que ya, ya venimos Dale Y un día después Me da tu vuelta Cuando menos piensas alerza Te tengo su mano Y pierdes la cuenta Porque uno, uno, uno siempre son dos Cuando menos piensas